Andrés Cantor y la verdad un reconocimiento muy lindo para alguien que vive hace tanto tiempo en los Estados Unidos y que lo considera más que una segunda casa la casa principal de uno ya son muchos años y casi toda una vida y es muy hermoso que a uno le reconozcan el esfuerzo de estar trabajando y haciendo algo por los Estados Unidos ¡Aplausos para Andrés! Todo un ejemplo y lo entendemos completamente ¿no? Por cierto, yo he escuchado los partidos en fútbol de primera buenísimo la narración lo está haciendo muy bien todo el equipo de fútbol de primera con el buen Sammy, Carlos Hermosillo todos aquí de Deportes Telemundo, obviamente